Bueno y la noticia de hoy sin duda la más importante es esta manifestación y por supuesto la represión por parte de elementos policíacos aquí en la capital de la república. Nos referimos a esta manifestación de trabajadores de mexicana de aviación que ven ya el plazo cerca y exigen y piden atención por parte de las autoridades federales. Pues viven en el peor de los mundos porque dicen que al presidente de la república le han pedido en cinco ocasiones diferentes que los reciba, no los ha recibido. Esto tampoco ocurre así con los secretarios del trabajo ni con el secretario de comunicaciones y transportes y sin embargo hoy les dieron una buena zarandeada. Están molestos y lo que les sigue y no solamente ellos, usted más adelante va a ver las respuestas a través de nuestro sitio en TBC, allá en Facebook, TBC Noticias Territorio. La gente furiosa también con el tratamiento que se les dio hoy a todos estos trabajadores de mexicana de aviación. Hubo tres lesionados, por lo menos diez detenidos. Vamos a los hechos. Gritos, golpes y empujones. Es como más de 500 granaderos de la policía del Distrito Federal arremetieron contra pilotos de mexicana de aviación, los cuales se manifestaron frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tres pilotos lesionados y diez detenidos, entre ellos el secretario general del Sindicato de Pilotos, Fernando Perfecto, fue el resultado de la represión que sufrieron al tratar de ser recibidos por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jacome. Ante la actitud del gobierno federal de no aquilatar en lo que vale la problemática de mexicana, nos vemos en la necesidad, después de 15 meses de ser extremadamente prudentes, de volver a llamar la atención del pueblo en general y de exigirle a este gobierno federal, presidido por Felipe Calderón, que proporcione todos los elementos necesarios para que mexicana pueda reestructurarse. Le exigimos a Dionisio Pérez Jacome que dé la cara. Después de unas horas fueron liberados los pilotos detenidos. Fuimos violentamente detenidos y en un momento se reunieron hace casi una hora, incluso nuestro secretario general fue secuestrado. Fuimos remitidos a una delegación, la número 8, nos llevaron a la plaza de la Constitución para ser recibidos por el secretario de gobierno del Distrito Federal. Nos ofreció una disculpa al grupo de pilotos por lo que había pasado y manifestó el apoyo. Manifestaron que fue un error, falla de comunicación de parte de los mandos medios. Con un disculpe usted, el gobierno capitalino justificó los hechos por parte de la policía, por lo que el sindicato de pilotos no descarte iniciar una demanda en contra de los uniformados. Informó para TBCN, Rogelio López. Bueno, después de la ola de críticas salió a hablar el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. Él justificó este uso de la policía y rechazó que se haya tratado una represión con fuerza desmedida a esta manifestación de trabajadores de Mexicana. Ebrard aseveró que por más justas que sean las demandas, no se puede afectar la circulación de dos ejes viales y del metrobús por más de un auto. Que viera el jefe de gobierno los videos que ya están circulando, porque si para él eso no es violencia, no sé qué sea entonces para él violencia. No sé si quiere hablar de muertos o de lesiones graves, pero ahí está la muestra. Si el señor Ebrard no le llama violencia a eso, no entiendo a qué le llama violencia. Dice Ebrard que por justas, perdón, que sean sus demandas, no pueden bloquear dos carriles, pero la gente se pregunta, bueno, ¿y si se puede tomar el zócalo por semanas, por meses? ¿Si se puede tomar paseo de la reforma por semanas también y por meses? Hay ahí un asunto de medición de vara que no ha resuelto todo el jefe de gobierno y eso que está aspirando a la presidencia de la república. Quizá por eso a lo mejor no representan los mismos votos esas organizaciones sociales que acarrean a muchas otras organizaciones como unos cuantos empleados de Mexicana de aviación. Quizá ese es el enfoque que se le...